Música Por la calle grande salen los días a pasear Abrimos las puertas y las ventanas para el mar Del campo que entre y que nos regalen su testón Que nos traiga flores con sus colores y con su olor Música Para dormir la sombra me lleva loco mi corazón Tú me vas la cosa que ya no encuentro en ningún rincón Yo quiero tus ojos, quiero que me abres con tu mirar Y que con tu boca me lleves lejos de mi portán Música Llegaré las horas que solo ofendé mi arpegada Llegaré las horas que solo ofendé mi arpegada Música 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 Música